¿Qué nos espera a los venezolanos? ¿Cuáles son los escenarios más probables en el corto plazo? Conflictividad social. Y creo que ya lo estamos viviendo. Ya esa conflictividad que en el interior del país estaba presente empieza a converger a la zona capital. ¿Qué puede provocar ese recalentamiento social? Yo creo que va a provocar mayor demanda. Una demanda de cambio que alguien tiene que poder capitalizar. No surge ninguna alternativa hasta ahora. Y ahí es donde yo veo que el gobierno tiene que poder reaccionar en el plano económico. El gobierno hasta ahora ha sido muy temeroso en el tema económico. Incluso espera que haya un acuerdo político que le permita reducir los costos asociados a ese programa de estabilización. Pero yo creo que en el fondo lo que falta es liderazgo para poder enfrentar esa coyuntura y poder realmente relanzar el país hacia adelante. En la medida en que tú no le des respuesta económica a la crisis, esa conflictividad social se va a agudizar. ¿Cuál es el gran reto que tiene la oposición? La oposición el gran reto que tiene es poder convertir su movilización política y construirla a partir de ese descontento social. Cosa que todavía no han logrado. Y la salida que plantean, que es el revocatorio, creo que también va a ser algo que crecientemente va a estar sobre el conflicto venezolano como un vehículo, como una puerta de salida frente a la situación actual. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener un país que no responde o que no termina de responder en el plano económico, al menos que tengas un cambio realmente importante de visión en el Ejecutivo sobre este tema. Vas a tener una mayor conflictividad social porque no vas a poder abordar los problemas estructurales de abastecimiento que están generando el descontento social y vas a tener una pugna política alrededor del referéndum revocatorio. Esos son los próximos seis meses de la vida venezolana. Ahora, el país no puede, no da para eso. No aguanta. No aguanta para eso. Y ese es el drama, esa es la tragedia. Y aquí todo el mundo piensa, yo repito esto permanentemente, que alguien va a ganar, que aquí un grupo va a lograr imponerse. Y el riesgo que corren ambos grupos es que al final, en este proceso de desgaste, que lo que estamos viviendo es un gran desgaste, al final nadie pueda recoger el trofeo. Porque el trofeo va a ser un país donde el tejido social, donde el tejido empresarial, donde el tejido institucional, básicamente va a estar el ensuelo. Dentro del escenario a corto plazo, ¿está el de la mediación? Como un ingrediente adicional de la mediación, o la intervención. ¿Qué crees tú? Mira, hasta ahora, a mí me parece que el tema internacional es un tema importante. Y yo creo que no hay que despreciar la importancia que tiene. Y creo que tiene un aspecto fundamental. Y voy a tratar de explicar por qué. Yo creo que hay una genuina preocupación de la región, independientemente de, digamos, las cargas ideológicas o elaborativas que pueden tener cada uno de los gobiernos, sobre la perspectiva que está viviendo Venezuela y sobre la posibilidad que se agudice aún más el conflicto político venezolano. Y hay preocupación porque Venezuela es una economía muy grande, es un país importante regionalmente, y lo que pasa acá tiene un impacto en Colombia, tiene un impacto en Centroamérica y el Caribe, e incluso tiene un impacto global, porque al final somos un país petrolero que tiene una presencia importante en la economía internacional a través de la exportación petrolera. Entonces, yo creo que hay una genuina preocupación sobre el tema venezolano. Ahora, yo creo que ambas partes, tanto el gobierno como la oposición, tienen que saber aprovechar esa oportunidad. No en el plano doméstico solamente, porque obviamente es una oportunidad para poder presentar sus visiones del conflicto, sino para buscar una alternativa. Hasta ahora, digamos, los actores internacionales han jugado un papel facilitador más que mediador. Y creo que las instituciones regionales latinoamericanas, llámese la UNASUR, llámese la OEA, llámese la CELAC, son actores que pueden llegar a jugar ese papel. Pero el papel mediador que implica buscar alternativas a lo que cada uno de esos grupos crea, que piensa que es la solución a la crisis venezolana, pasa, pienso yo, por actores que están fuera de la región, en particular el papel que la Iglesia y el Vaticano pueden jugar para poder ayudar a que el país salva. La intervención, más probable. Fíjate, yo veo que hasta ahora en el plano internacional los distintos actores se han venido conteniendo. Y lo que han buscado es precisamente, lo ves en el caso de Argentina, lo ves en el caso de Colombia, lo ves en el caso de México, incluso de los Estados Unidos con las declaraciones de Kerry, donde básicamente están buscando un escenario, un mecanismo que permita, en primer lugar, facilitar el proceso, más que de diálogo, de negociación, y un proceso de mediación que creo que está fuera de la región, que permita buscar una solución estable y permanente a la situación venezolana. Excelente, Michael. Muchas gracias por este análisis situacional. Gracias. Y ahora saque sus propias conclusiones. El debate está abierto. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos y opinar a través de nuestras redes sociales, arroba interlaces y arroba asituacional, o visítenos en nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.